Un día, mucho tiempo antes de que muchos dioses nacieran, desperté de un sueño profundo y observé que habían robado mis máscaras, las cinco máscaras que moldé y lucí a lo largo de cinco vidas. Aquí, en este loco, he morado todos estos años sin otro que hacer que ser llevado por el amor, la marca ardiente de la pasión salvaje y de los deseos fantásticos. No puedo estar enfermo de amor más tiempo, debo rebelarme. Lo tuyo es mejor que lo mío, ya que se me ha hecho ser el yo gozoso de este loco. Río su risa, canto sus horas felices y bailo sus más brillantes pensamientos. Soy yo quien debería rebelarse. ¿Qué debí? El yo trabajador, el penoso laborante. Soy yo el que debería rebelarse contra este loco que no descansa. ¡Ay, que todo soy el más miserable! ¡Sólo tengo la tarea del odio y la destrucción! ¡Soy el yo tempestoso! ¡El nacido en la escuadra del infierno! ¡Soy yo quien debería rebelarse! Extraño me resulta que todos ustedes se rebelarían contra este hombre, porque tienen una tarea que cumplir. ¡Ah! Podría ser uno como ustedes. Un yo con una tarea. Pero yo no tengo ninguna. Soy el yo que no hace nada. El que se siente en la nada, vacío, sin lugar y sin tiempo. Mientras tú estás ocupando o recreando la vida, eres tú o soy yo quien debería rebelarse. ¡Soy yo quien debería rebelarse!